Coño, estoy llegando a Venezuela, porque me dijeron que el país mejoro Me debes 10 dólares, dame los ríos, si no te muestro aquí mismo No te vas a pagar un coño de madre Me vas a amenazar, me vas a amenazar, me vas a amenazar Japón, vamos a matarnos a tiro, me vas a amenazar Mataron a John Iker, mataron a John Iker Mataron a John Iker, mataron a John Iker Mataron a John Iker No vale que yo me quiero ir de aquí, me quiero ir del país, me quiero ir del país Me tengo que ir ya, 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 ya Coño, vale, llegué aquí con mil dólares Y mil dólares me robaron Así que voy a tener que chambiar Pero un trabajito legal, nada de robar, nada, nada Un trabajito legal Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo Me dijo que yo ya chambié Le pedí otra chamba Le dije que la de chambiar me la sé Me dijo de una huevo Si no, ¿cómo vas a comer? Buenas tardes ¿Qué es lo que cae ese metra? Sí, debe ser que tú tienes mucho pelo Mira chamba, ya yo me alejé de los malandros Ya yo no robo banco Ya yo no robo carro Ahora yo quiero emprender mi negocio De vender chimó Para decir tú me puedes emprestar plata Para yo comprar la caja de chimó Si va chorrito, si va chorrito Es más, no te voy a dar dinero Te voy a dar la caja de chimó Para que la venda de una vez Venga, eso es loco que están ahí Tienen pinta que mastica chimó Bueno, le voy a preguntar Para decir mastica chimó Buenas tardes muchachos Estoy vendiendo chimó del bueno Del bueno y barato Un dólar cada uno Para decir usted de quién Quién en chimó Yo solamente estoy vendiendo chimó Yo solamente estoy vendiendo chimó Truco de acrobacia con chorrito Muy buenas tardes El día de hoy vamos a hacer un truco de acrobacia con la moto Lo primero que tenemos que hacer Es agarrar la mejor moto que tenga Yo por lo menos tengo esta Lo primero que tenemos que hacer Es hacer un caballito Tener mucho cuidado con la rodilla y la pierna Porque si no pues Truco de acrobacia con chorrito Bueno, dejemos los trucos de la moto Vamos a hacer parkour Le voy a enseñar a cómo saltar suficientemente alto Como para llegar a esa piscina que está ahí Tenemos que agarrar impulso con el talón de la rodilla Y saltamos Coño, vale Tengo que chambear Porque si no, hoy no como Escúchame chorrito Estás ahí Te tengo un trabajo Súper fácil Tiene que lanzarte para caída Y aterrizar Y ahí te gana 20 dólares Coño, vale Si va Yo necesito esos reales Tiene que subir por esa escalera Ajá Y esa vaina no es muy lejos No vale Relájate Solamente son dos escalones Chorrito, ya ha pasado 10 horas ¿Ya subiste? No, tú lo quieres Un maldito Ajá Ya subí para acá ¿Qué quieres que hagan? ¿Qué quieres que hagan? Coño de tu madre Escúchame chorrito Lo que tienes que hacer es muy simple Tienes que lanzarte para caída Y caer en un camión en movimiento No, si ¿Quién soy yo? 007 Yo no voy a hacer esa vaina Chorrito, cálmate Que tú tienes fe Bueno, voy a intentarlo Dale, dale, dale Yo lo que tengo es fe ¿Qué dijiste chorrito? Tengo fe Dale chorrito Que yo también tengo fe ¿Ves el camión en movimiento? Si, si, si Lo estoy viendo, lo estoy viendo Lo estoy viendo Tengo fe Tengo fe Tengo fe Tengo fe Mucha Tengo fe Ahora si llegué con plata Tengo 20 dólares Mira chamu, dame una empanada Y un juguito Si va chorrito Si va chorrito Son 20 dólares ¿Cómo? 20 dólares Noticias de última hora Se ha detectado A dos mini chorritos Robando mandarinas Y robando mango Las autoridades Andan buscando a dos mini chorritos Ya que no la encontramos Por ningún lado Si usted tiene una mate mango Y una mate mandarina Por favor Estén alerta Porque le pueden robar La mandarina y el mango Noticias Caraota Tu noticiero favorito Así fue como Dominic Chorrito Volvió a su país Se fue con un kilo de mandarina Y un kilo de mango La moraleja de esta historia es Si no te suscribes No amas a tu mamá No amas a tu mamá